Estamos en la Calandria y la vía del Belgrano, estamos en Villa de Lina, equidistante de Bulón. Este es un túnel muy especial para nosotros, porque este sería el túnel número 12 en San Isidro. Es la misma calidad y la misma intención de hacer túneles vecinales, que sean mejoradores, porque son pasos de corredores escolares, pasos de corredores en el sentido oeste comerciales, laborales, etc. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de excavar para poder montar los dos puentes ferroviarios. A través de unos gatos lo empujamos y vamos corriendo los puentes. Una vez montado esto, ya tenemos todas las vías preparadas, las colocamos arriba de este puente ferroviario y más o menos para el mediodía del día domingo va a estar habilitada la circulación del tren. Es la última tecnología que se aplica en este tipo de obra de ingeniería. Va a tener 2,80 metros de altura de paso, va a poder pasar una ambulancia de alta complejidad, doble mano va a tener, en el puente va a tener doble mano, después va a tener los mismos sentidos de circulación que tenía antes de existir este puente. Es una obra hecha con fondos provinciales y municipales, que es parte de todo el conjunto de lo que estamos haciendo en San Isidro. Así que ahora ya más cerca de las 3 de la mañana estamos en la parte más emotiva y en la parte donde después la obra marcha muy rápido. Bueno, todo esto a nosotros nos emociona muchísimo. El hecho de poder llevar adelante todos estos proyectos es algo que a nosotros nos gusta, nos apasiona. Y estamos acá, en la intersección de Villa de Lina, cerca de Bulón. Y San Isidro, Villa de Lina y Bulón son parte de San Isidro.